Hola compañeros de la Marco Todos, mi nombre es Jonathan Salazar, soy candidato a Contraloría con el 01. Mis propuestas van generadas al cambio, al apoyo y a generar fondos y causas y a conocer los mismos, porque yo soy de los que creo que este colegio es de nosotros y no vengo de representación mía, sino de representación de todos ustedes, así que espero que me apoyen. Muchísimas gracias.